11 de febrero de 2015, la Barra Brava de Universidad de Chile entró derribando el portón del CAP. Fue el último incidente grave en los estadios de la provincia de Concepción. Esto ya se ha identificado y se han realizado cortes que solamente las personas que tienen su entrada en la mano pueden ingresar al sector de ingreso de la puerta Iquique, que es la puerta de la barra visitante, y posteriormente dos controles más de fiscalización. Bueno, siempre se están reforzando los puntos de seguridad, los filtros de seguridad. Tenemos filtros de aproximadamente 500 metros antes del ingreso al estadio. Hay validadores que es un sistema interconectado. Hito que marcó el punto más crítico de la puesta en marcha del plan Estadio Seguro, el mismo que dos años después obtiene cifras azules. En total, 84.559 hinchas asistieron al Ester Roa, CAP, El Morro y Federico Schuager. La Universidad de Concepción es quien lideró el ranking con casi 30.000 asistentes. De los 34 partidos jugados no hubo incidentes y tampoco detenidos. Han exhibido una mejora sustancial en términos de su desempeño, en términos de seguridad, control de incidentes y manejo de lo que corresponde a los hinchas que son parte de ese club deportivo. Creo que hemos ido solucionando todos los inconvenientes y a pesar de la exigencia, creo que se han cumplido con mucha certeza y realidad de lo que hemos estado haciendo. En las cifras están incluidos los equipos amateur, que a pesar de no estar regidos por Estadio Seguro, se preparan en caso que les toque volver al profesionalismo. A nosotros no nos rige Estadio Seguro, pero sí el plan de evento masivo. Y hay algunos cambios, pero son menores. Entonces el día de mañana, cuando ya estemos en el profesional, va a significar que no vamos a tener un cambio tan brusco, ya que hoy día cumplimos con el 70% de esas medidas. Y demostrarle a todo Chile que se pueden jugar partidos acá a clases regionales con mucho público y sin ningún tipo de incidente. En comparación al semestre inmediatamente anterior, la mejora es sustancial, ya que hubo 17 personas detenidas en los estadios de la provincia, números que se quieren mantener en cuanto a seguridad, pero que pretenden aumentar en materia de asistencia a los eventos deportivos.